Rodríguez y Ana Bacarera estaremos acompañándoles y comenzamos ya con las informaciones. El homicidio de un conductor de transporte público originó el cierre de la avenida Sucre de Cate y también de la autopista Caracas-La Guaira. Santiago Gutiérrez nos tiene la información. En realidad la situación está dramática, la inseguridad está demasiado fuerte. José David Chirinos pertenecía a la línea La Montañita. Recibió 12 tiros cuando guardaba la camioneta en el sector Casablanca en el oeste de la ciudad. Y aquí en la cordillera de Gran Boven tenemos ya desde ayer tres compañeros tiroteados. Uno muerto, uno que está tiroteado a la altura de la mano derecha y otro en la misma mano de la línea de Nuevo Horizonte. Entonces ya de verdad ese plan de Caracas seguro eso no está funcionando para nada y necesitamos la presencia de los que están encargados de la seguridad aquí en Caracas. Aseguran que todos los conductores del bloque del oeste han sido atacados en varias oportunidades como este hombre quien recibió dos tiros pero salvó su vida milagrosamente. Los atracos a diario, anoche justamente me fueron a atracar también, tuve que pelear con el ladrón y no, se había un poco lesionado aquí del labio, pero es que no tenemos seguridad. El tránsito colapsó para salir o entrar a Catia y también en la autopista Caracas-La Guaira. Los conductores dan plazo de tres días a las autoridades para que detengan a los asesinos. Los conductores están convocando a una reunión de emergencia en las próximas horas para estudiar la posibilidad de ir a un gran paro entre jueves y viernes con los conductores que integran las 55 líneas del llamado bloque del oeste. En la plaza Sucre de Catia, Santiago Gutiérrez, Benevisión. Néstor Reverol, director de la Oficina Nacional Antidrogas, anunció la deportación por parte del gobierno venezolano a los Estados Unidos de los narcotraficantes Henry Coneo Fortich y Wilmer Villadiego Coneo, capturados en Maracaibo y quienes son solicitados por Interpol. Reverol anunció que en la lucha contra el tráfico de drogas a finales de año, harán público un informe de todas las operaciones realizadas durante 2008 y los planes para 2009. Estos ciudadanos de la ciudad colombiana, se logró una medida de expulsión establecida en el artículo número 39, numeral 2 de nuestra ley de extranjería e inmigración y por eso estamos procediendo a esa expulsión, previamente en coordinación con Interpol, entregárselo a las autoridades norteamericanas. El gobernador del Estado Sucre, Ramón Martínez, presentó un documento en el que autoriza a PDVSA a crear una base operacional en el aeropuerto de Carúpano. Martínez negó las declaraciones emitidas por el presidente de la República, Hugo Chávez, el pasado domingo. Asegura que el gobierno regional sí ha colaborado con Petróleos de Venezuela. A juicio, el gobernador de Sucre no tiene ningún inconveniente en trabajar conjuntamente con el Ejecutivo Nacional. Otros dos secuestros se registraron en el Estado Zulia en menos de 24 horas. Angélica Villegas con la información. Gracias. Dos secuestros ha registrado el Estado Zulia en menos de 24 horas. El primero de ellos ocurrió a las 8 de la mañana con el plagio de una niña de 2 años identificada como Isabel de Los Ángeles Urdaneta Pérez, plagiada frente a su casa cuando estaba en compañía de su abuela y llevada por varios sujetos. Actualmente, sus familiares ya formalizaron la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. El otro de los plagios ocurrió a las 2 de la mañana cuando un joven fue llevado de su hacienda identificada como la Hacienda San José 5, que está ubicada en la cañada de Urdaneta, específicamente en el sector Los Bienes. Actualmente hay 15 funcionarios desplegados en esa área para asidiar con el paradero pronto de este joven. Amigos, cambiamos de tema porque los vulcanólogos y los servicios de emergencia colombianos mantienen vigilancia permanente sobre las zonas de influencia de los dos volcanes que tienen alerta al país debido a su continua actividad sísmica y piroclástica. En el Cauca, el nevado del Huila, continúa arrojando material incandescente y cenizas. Se mantiene la alerta naranja ante la posibilidad de que el volcán entre en erupción y provoque una avalancha por el deshielo de su pico. Ya se adelanta un plan de evacuación de cerca de 10.000 personas, la mayoría indígenas y campesinos que viven a sus faldas y cuyas casas están amenazadas. Por otra parte, en el volcán Machín, en el departamento de Tolima, se mantiene alerta amarilla mientras se registra un leve aumento en la sismicidad interna durante las últimas horas. Las autoridades atienden en albergues provisionales a unas 400 personas que evacuaron la zona de riesgo de manera voluntaria. El presidente Álvaro Uribe visitará el lugar este martes. La cotización del barril de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP, subió hasta 54,77 dólares por barril, un incremento de 1,28 dólares respecto a la jornada previa. Entre tanto, los precios del petróleo en la bolsa mercantil de Nueva York cayeron a media sesión para situarse en torno a los 59 dólares por barril, un nivel mínimo no visto en 20 meses. Según analistas, la intención de los asesores se alejó del paquete de estímulo de China de casi 600 mil millones de dólares y reflejó la caída de los mercados accionarios mundiales. La Comisión Europea negociará un acuerdo comercial bilateral con Perú y Colombia ante la imposibilidad de avanzar a nivel de bloque con la comunidad andina de naciones. El anuncio lo hizo en Bruselas la Comisaria Europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Wallner, tras reunirse con los cancilleres peruano y colombiano. Recordemos que los otros dos miembros de la CAN, Bolivia y Ecuador, son renuentes a un tratado de libre comercio incluido en el acuerdo de asociación con la Unión Europea, mientras sus socios de Perú y Colombia están dispuestos a negociarlo cuanto antes. También Ferrero-Wallner dejó en claro que la negociación estará abierta siempre a todos los países de la CAN que lo deseen. Explicó que propondrá a los 27 miembros de la Unión Europea una nueva modalidad de negociación con estos dos países andinos, con los que espera comenzar las discusiones en el año 2009. Vamos a nuestra primera pausa. Recuerden, noticierovenevisión.net, para que encuentren todas nuestras informaciones. Al regreso Eduardo va a conversar con Lenny Manuit, quien aspira a la gobernación del Estado huarico. Ya venimos.